lectura del santo evangelio según san juan capítulo 1 versículos del 35 al 42 estaba otra vez juan el bautista con dos de sus discípulos y se quedó mirando a jesús que pasaba y repitió este es el cordero de dios los dos discípulos oyeron lo que dijo juan y siguieron a jesús jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó qué querían ellos le dijeron rabí que quiere decir maestro dónde vives él les dijo vengan y verán ellos fueron y vieron dónde vivíais y ese día se quedaron con él eran como las 4 de la tarde andrés el hermano de simón pedro fue uno de los que oyeron lo que dijo juan y siguieron a jesús al primero que andrés encontró fue a su hermano simón y le dijo hemos encontrado al mesías que significa el ungido y lo llevó a donde jesús jesús se quedó mirándolo y le dijo tú eres simón hijo de juan tú te llamarás cefas que quiere decir piedra palabra del señor gloria a ti señor jesús un saludo muy cordial para nuestros oyentes de nuestra emisora diocesana radio mira estamos iniciando este año este domingo nos encontramos con el evangelio según san juan que narra como unos hombres se encontraron con jesús el señor también sale a nuestro encuentro viene a salvarnos viene a redimirnos en nuestra condición seamos hombres mujeres caminemos en el campo caminemos en la ciudad el señor viene a nuestro encuentro abramos nuestro corazón abramos nuestros oídos abramos nuestros ojos para que también le podamos preguntar a jesús dónde vive si él nos diga ven y vean y así podamos ir a su encuentro yo les bendiga a todos ustedes en esta semana no no